El colectivo Altesur y el Sistema Nacional de Culturas Populares en Ciudad Bolívar celebró el Día del Artista Plástico con una exposición denominada Vivencia de los Artistas, actividad donde fue homenajeado a Anselmo Acuña, destacado artista de la ciudad. Esto me obliga a seguir luchando para que el arte en Ciudad Bolívar tenga una resonancia a nivel nacional y por qué no internacional. De igual forma, los artistas hacen el llamado a las comunidades a participar en los talleres de pintura y artesanía que tienen previsto iniciarse durante este mes aniversario en la sede de Arte Sur, ubicado en el casco histórico de la ciudad. El objetivo es que nosotros los artistas, aquellos artistas que tienen una formación desde media hasta avanzada, aprovechar los artistas que tienen formación avanzada para formar ese legado de jóvenes en un futuro sean los artistas del Estado Bolívar. Dejar esa escuela allí. Los talleres aquí los dictamos los días de lunes a viernes y talleres permanentes los sábados. Pueden buscar información a través de Arte Sur en esta misma sede o llamando a través del 0416-7854-098. Arte Sur invita a los artistas plásticos que aún no se han organizado a formar parte de este colectivo que tiene como objetivo profundizar la cultura en el Estado.